hola qué tal amigos cómo están hoy vamos a hacer unos tacos fritos de chorizo con nopales y los ingredientes que usaremos para esta receta van a ser queso añejo crema entera chorizo o longaniza lo que ustedes quieran tortilla de maíz ligeramente pequeña cebolla blanca nopales nuestra lechuga que ésta nos va a servir como base sal y aceite vegetal bueno vamos a cortar lo que serían nuestros vegetales para que nosotros dejemos al final lo que serían los productos de origen animal y ya teniendo primero nuestros ingredientes que son estos ya podemos continuar con lo que sería la carne y nuestro queso iniciaremos primero con nuestras hojas de lechuga que ya tenemos aquí ya lavadas y desinfectadas vamos a tomar en este caso este tipo de lechuga y lo único que vamos a hacer es enrollarla le podemos quitar esta parte está muy grueso y ahora sí ya la podemos como enrollar como si fuera tacto lo vamos haciendo así y con un cuchillo bien afilado vamos a hacer este corte entre más delgado sea y más fino nuestro corte de la lechuga nuestra presentación de nuestros tacos va a quedar mucho mejor si nosotros hacemos nuestro corte no nos va a quedar tan bien miren como nos va quedando como nos va quedando nuestro corte muy delgadito listo volvemos a hacer lo mismo tomamos otra vamos a ir enrollando y una vez enrollada vamos a hacer lo mismo vean como nos va quedando esto es lo que vamos a hacer con el resto de nuestras hojas para tener lista nuestra lechuga y ya que esté lista la reservaremos para continuar con nuestros nopales ahora que está lista nuestra lechuga continuaremos con nuestros nopales para hacer nuestros nopales yo les recomiendo poner una cacerola o una olla para poner agua a hervir ya que los vamos a necesitar para cocinarlos bueno aquí ya tenemos nuestro nopal podemos cortarlo de la siguiente manera podemos cortarlo a la mitad ya que lo tenemos así lo podemos volver a cortar de esta manera y lo podemos cortar de esta otra lo hacemos así porque necesitamos que el corte sea un poquito pequeño ya que se va a mezclar con nuestra longaniza o el chorizo y podamos cocinarlo muy bien bueno ya que lo tenemos así vamos a cortarlo de esta manera miren como nos va quedando el corte que es muy pequeño cuando lo vayamos a hacer esto hay que procurar que el corte sea del mismo grosor para que se cocinen todos de forma todos aquí se ven que se pueden cocinar bien todos nuestros nopales vamos a hacer otra vez el corte vamos a cortarlo bien como nos va quedando vamos a cortar el resto vamos a cortar y ya tenemos listo el corte de nuestro nopal para poderlo a cocinar en nuestra olla con agua vamos a hacer lo mismo con el resto para tenerlo listo ahora que ya están listos nuestros nopales vamos a poner una olla a calentar con agua aquí ya la tengo lista y colocaremos todos los nopales ahí lo vamos a dejar que se cocine y vamos a continuar con nuestra cebolla que tenemos aquí vamos a hacer un corte sencillo vamos a quitarle las puntas cortamos las dos ya que la tenemos así la cortaremos a la mitad y vamos a cortarlo de esta manera como si fuera media luna un corte ligeramente delgado vamos a hacer lo mismo con esta otra y ya tenemos lista nuestra cebolla bueno vamos a reservarla y ya que tengamos listos nuestros nopales ya tendremos todo listo para poder empezar a cocinar vamos a revisar nuestros nopales y aquí se aprecia que ya están bien cocinados vamos a apagarlos y a retirarles el agua para que se vayan enfriando y ya podamos empezar a cocinar lo que sería el relleno de nuestros tacos bueno ahora que ya tenemos todo listo ya los ingredientes ya están todos listos para poder cocinar lo que vamos a hacer ahora es poner un sartén a calentar y vamos a empezar a cocinar lo que sería ya nuestro relleno vamos a cocinar lo que es nuestra la longaniza o el chorizo en esta situación no vamos a ponerle nada de aceite ya que en particular esta que yo compré suelta demasiadas grasas y esta nos va a servir para cocinar lo que sería toda la carne y nuestros nopales con la cebolla vamos a irla deshaciendo para que se pueda cocinar más fácilmente podemos esto cocinarlo a temperatura media baja para que se vaya cocinando lentamente y no se nos vaya a quemar ya va a quemar ya va a empezar a soltar lo que sería la grasa que tiene ya una vez que la empiece a soltar se va a poder para cocinar nuestra carne vamos moviéndola si sienten que está muy alto el fuego pueden bajarle un poquito más para que no se les vaya a pegar o se les vaya a quemar la carne aquí ya está casi toda deshecha ya va a ser más fácil que se cocine vamos a dejar que se cocine un poquito más para agregar los otros ingredientes ahora que ya está un poco cocinada nuestra carne vamos a agregar lo que son nuestros nopales lo vamos a mezclar bien y vamos a colocar también nuestra cebolla si ustedes sienten que le hace falta un poquito de aceite pueden agregarle lo que les sea necesario lo que le haga falta nada más vamos a ponerle poquito a nuestra cebolla para que se pueda cocinar perfectamente vamos a separarla toda para que se vaya cocinando bien así la podemos mezclar toda y esto lo vamos a cocinar a fuego lento para que se vaya cocinando perfectamente y nuestra carne no se nos vaya a quemar o se nos vaya a sobre cocinar de más vamos a mezclarlo todo bien y moverlo para que no se nos vaya a pegar y ya que esté listo ya podemos empezar a hacer lo que sería nuestros tazos fritos ya teniendo nuestro relleno que tenemos aquí vamos a dejar que se cocine lentamente y ya que esté listo lo retiramos del fuego ahora que ya está cocinado nuestro relleno ya podemos retirarlo del fuego para que no se nos siga sobre cocinando bueno ahora que ya está todo esto listo ya podemos empezar a hacer nuestros tacos fritos ahora que ya están cocinados nuestros tacos lo que vamos a hacer es tomar una servilleta de papel absorbente para que nosotros los pongamos a escurrir y aquí van a absorber un poco del aceite de nuestros tacos en la servilleta ya cuando tengamos listas nuestras porciones ya podemos hacer nuestro platillo cuando vayamos a freír nuestros tacos hay que tener cuidado de la temperatura para que no se nos vayan a quemar la tortilla y bueno amigos aquí ya tenemos listo nuestro platillo ya pusimos una cama de lechuga le pusimos crema y nuestro queso añejo para darle mejor sabor a nuestros tacos y también una mejor vista bueno amigos esto ha sido todo por hoy espero que les haya gustado la receta si les gustó regalenme un like suscríbanse y nos vemos en el próximo video